Hola ¿Dónde andáis que venís llegando a esta hora, güey? No me haces ni nada, güey, se anda con los carros que tienes, güey ¿Y te veniste de Chico después de la práctica para la casa? ¿Cómo le gusta el papi? Tranquilo, güey El campeón El conchico ¡Suéltame, güey, no! No te soy por el chorro, tito culiao ¿Y qué, güey, vaya a hacer? Me había pegado unas patas Si es la única güey que sabía hacer Conchetumare ¿Oye, que salió para una de estas, culiao? ¡Ah! No, 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 no te saco la cresta, tito, güey, como hombre Ya, güey, no, no No hay pa' que amenazarme, hermano, güey Estamos conversando, ¿no? Estamos conversando Si esa es la güey que nos hace falta a nosotros, güey Comunicaciones, hermano, güey Oye, que nosotros tenemos lo mismo que gusto, güey Nos gusta el fútbol Los autos Las mismas, mina Mira Me costaba tenerlo Te curado ¿Por qué chisque? Si Me la tenía ¿Ah? Ojalá rubiesita Y a lo mejor no tan claro ¿Ah? Pero que sea chora Ojalá con pistola Bueno, ¿cachai una güey así? Güey, si no la conozco, güey, no he salido con ella Si no he hecho nada, güey Bueno, entonces, si no la conocí, invítame a pololear por manito dado ¿Cuál es la güey así? ¿Vos cacher que yo esas güeyonas me las llevo pal cerro, hermano? Y les doy con caja las culiasco ¿Ah? Y si se ponen a gritar, se ponen güeyonas entro a cortar No estoy ni ahí y ahí veo si suelta la chona ¡Aaaah! ¡Qué chisque! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Fuecame, güey! ¡Fuecame, güey! ¡Fuecame! ¡Fuecame, güey! ¡Fuecame, güey! Mira, culiao No se dio ni cuenta cuando se lo corté ¿Vos crees que pasa ahí, piola, tonto, hueón? ¡Ah! En esta pobla todo se sabe, ahuevonao Sigue metiéndote con ella, hueón Sigue metiéndote con ella Vamos a salir de la huayga a pasar culiao ¡Gracias!